Sí, roguemos, punto. ¿Vamos a la nota? Está Jorge Taranto, veterano de Guerra de Malvinas, además CEO del periódico digital Infobae, muy exitoso, premiado en los Martín Fierro en la última jornada, premio Martín Fierro de Oro, para Daniel Haddad, como emprendedor en periodismo digital. Jorge, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Un gusto, gracias por invitarme al programa. Un abrazo para Alejandro, Andrés y Silvia. Bueno, muchas gracias. Bueno, usted ha tenido un protagonismo importante, ¿no? No, no, importante no. Importantes son los 649, que no tenemos que olvidar. Forma parte de un equipo, entonces, que trabaja por Malvinas. ¿Puede ser? ¿Es así esto? Sí, bueno, durante ocho años tuve un programa de radio, en Radio 10, dedicado a Malvinas. Ah, lo he escuchado mucho, ahora sí me ubico, ¿eh? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, sí, claro, claro, claro. Cuando Daniel Haddad era el dueño de Radio 10, ¿no es cierto? Exactamente, claro. Sí, señor, sí, señor. Cuando nació Radio 10, durante ocho años, los domingos por la noche, hacíamos Malvinas la verdadera historia. La verdadera historia, así es. Muy exitoso, sí, señor. Sí, teníamos más del 50 de share en las mediciones de Igope, así que, bueno, muy contentos, pero se cumplió una etapa. Claro. Y, bueno, en todo lo que puedo... Malvinas, para todos los veteranos, es una deuda que tenemos, una deuda y honor, primero en recordar, en recordar a los 649. Ayer fue un día muy especial, porque fueron a Malvinas los familiares de aquellos hombres que dejaron su vida en Malvinas por la soberanía nacional, y que no estaban localizados. Así me gusta decir a la Presidenta de la Comisión de Familiares, Fernanda Araujo, ¿no? Porque todos sabíamos quiénes eran, sus historias, etcétera, etcétera. Nada más que, bueno, no se sabía en sus lápidas, decía, aquí hay un soldado solo conocido por Dios. Y esa gente pudo ser identificada, y ahora esos familiares se reencontraron en sus tumbas con sus seres queridos. Así que fue un día muy especial. Jorge, ¿cómo le va? Soy Silvia, Silvia Bianco. Igualmente, la verdad que un gusto. 36 años, ¿no? Y recién se llega a este momento. Yo pensaba, leía sobre todo los testimonios de familiares, por ejemplo, una mamá mayor, que decía, yo sabía que este momento iba a llegar, lo que no sabía es si yo iba a estar viva, ¿no? Es muy fuerte. Yo le pregunto a usted, como veterano de guerra, ¿en qué momento es que toma fuerzas? Porque tuvieron momentos en 36 años, ¿no? Después de volver la sociedad, reacomodarse en la vida, y tomar fuerzas para ponerse sobre sus espaldas este gran desafío con gobiernos, que apoyaron muy poco, como una sociedad por ahí con muy poca empatía, ¿de dónde sacaban fuerzas? Mira, Silvia, aquí hay que tener en cuenta que más allá del esfuerzo, Argentina peleó contra el mundo. Entonces, es una guerra desigual, donde había toda la tecnología, estábamos en presencia de un teatro de operaciones netamente aeronaval, y bueno, precisamente, lo que se vivió en Malvinas fue eso, ¿no es cierto? Peleamos contra la OTAN, nuestros vecinos no se portaron muy bien, estoy hablando del público, ¿no es cierto? De Chile. Ahora, lo más grave que vivimos después de la guerra fue la etapa de desmalvinización, ¿no es cierto? Tal vez por mezquindades y demás, querer asociar la causa Malvinas con la dictadura, y eso le hizo mucho mal a la causa Malvinas. Considerar a los chicos de la guerra, ¿qué chicos? Son héroes. Entonces, todas esas cosas se hicieron muy mal. Por suerte, con el tiempo, comenzó a revertirse esa problemática, pero todavía falta mucho, ¿no es cierto? Porque existen historias, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no es cierto? Porque he tenido la oportunidad de entrevistar a soldados, civiles, militares, pilotos, las tres fuerzas de la Gendarmería Nacional, de Prefectura, y cada uno en el lugar que tuvo, con los medios limitados, vivimos situaciones muy particulares. Entonces, la desmalvinización hizo mucho mal, ¿cierto? Eso causó serios problemas en los veteranos de Malvinas. Y, bueno, yo siento que se está revirtiendo, afortunadamente, ¿no es cierto? Ya hace unos años que pasamos el pico de inflexión. Y deben ser reconocidos. Y eso es por ignorancia, porque se desconocen las historias, porque el hecho de haber peleado en inferioridad de condiciones, y el hecho de haber peleado contra alguna potencia, Inglaterra movilizó a la flota expedicionaria británica más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso enfrentamos en el Atlántico Sur. Y, bueno, estamos hablando de submarinos nucleares, estamos hablando que la gente aquí en los bares y demás hablaba, pero están a 14.000 kilómetros los ingleses, y nosotros estamos acá, al lado, al lado, 600, 700 kilómetros, depende del lugar continental que se mira, ¿verdad? Ahora, sin embargo, esto es una verdad relativa, porque ellos tenían sus portaaviones ubicados en la parte derecha, o sea, hacia el este de las Islas Malvinas, mirando el mapa, digo, hacia la parte derecha, con lo cual estaban a 50 kilómetros, y nuestros aviones hacían un gran esfuerzo, nuestros pilotos, que no tenían el equipamiento de los aviones ingleses, para reabastercerse en vuelo, un avión consume, un avión cuando entra en combate, consume 6, 7 veces el combustible que consume en un vuelo normal, en un avión, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todas esas cosas, fueron dificultades, la meteorología, la falta de radares, los aviones, en fin, el abastecimiento. Y cada uno, no se puede hablar de Malvinas generalizando. A mí, particularmente, me tocó una situación particular vivir, ¿no es cierto? Mi regimiento, que era el regimiento de Infantería 5, que tenía en ese momento su asiento de paz en Paso de los Libres. Corrientes, sí, conozco. Y, bueno, ocupó posiciones sobre la isla de Gran Malvinas, sobre el estrecho de San Carlos, en un lugar llamado Puerto Howard, para nosotros Puerto Yapeyú. La topolínea es Puerto Mitre. Y ese lugar era muy difícil abastecer, porque no solamente estuvo aislado Puerto Howard del continente, sino también que estuvo aislado de Puerto Argentino. Entonces, la situación de aislamiento fue crítica. Es muy difícil poder transmitir con palabras lo que esto significa, ¿no es cierto? Estamos hablando, hay gente, incluso civiles, ayer justamente la familia de uno de ellos me causó gran emoción, que perdió la vida para tratar de abastecernos en el barco, en el buque Isla de los Estados. Y estoy hablando de que ese buque fue hundido cuando estaba próximo a ingresar a Puerto Howard para abastecerlos, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro! Entonces, uno tiene que recordar a esos hombres de por vida, ¿no es cierto? Lo que nos queda de vida es recordar, homenajear. Y a veces cuesta poder transmitir estas cuestiones porque ese aislamiento hacía, por ejemplo, que cuando se agrava la situación nosotros consumíamos 1.500 calorías diarias y de acuerdo al estudio que se ha hecho y demás, por el estrés, las condiciones meteorológicas, la falta de sueño y demás, teníamos que consumir 5.000, 6.000. Entonces, uno alcanza una gran debilidad. Por el otro lado, eso implica, por ejemplo, yo era subteniente, tenía 24 años, tuvimos 25 madridas, tenía cuando comenzó la guerra un año y cuatro meses de subteniente, de oficial, de haber salido del colegio militar, ¿verdad? Del colegio, claro. Y era el jefe de la sección apoyo de la compañía B del regimiento. El jefe de la sección apoyo de la compañía B del entonces subteniente Alberto Miñones fue herido gravemente, producto del fuego de la artillería naval. Eso, ese día, ahí había un club que fue el puesto principal de socorros, un club que era un gran galpón, cruzaban los isleños, bueno, ahí estaban nuestros médicos que hacían maravillas para salvar vidas. Estuvo más de una semana sin poder ser evacuado. Y bueno, lamentablemente perdió su pierna y una amputación de cabeza de fémur, lo que eso significa, ¿no es cierto?, para Alberto Miñones. Esa herida, que es una medalla, porque es una condecoración, ¿no es cierto?, por lo que él ha hecho. Bueno, trato de explicar lo que a nosotros nos tocó vivir. Nosotros recibíamos fuego de la artillería naval, fuego de la aviación, porque la mejor defensa antiaérea se había armado en Puerto Argentino. Digo, el resto, no estábamos nosotros, nada. Nada. Fuegamos fuego reunido, como era antes. Y así todo, se derribó un avión, el piloto se yectó, el teniente Glover, perteneciente al escuadrón de C. Harrier, o por ejemplo, las patrullas que buscaban la información sobre nuestra posición, donde en un combate de encuentro, el entonces teniente Duarte se enfrenta con John Hamilton, el capitán John Hamilton de la SAS, y bueno, John Hamilton es muerto y es enterrado junto a nuestros caídos. Y en ese combate de encuentro es muerto el sargento Fonseca, que fue nuestro prisionero, también el teniente Glover. El teniente Glover fue evacuado y el sargento Fonseca quedó hasta el final, ¿no es cierto?, de la guerra. Pero la situación era muy crítica. Es muy difícil poder transmitir Malvinas, es un terreno muy particular, Jorge, no, 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 quiero hacerle una pregunta. Usted recién definía el escenario, es decir, peleamos contra el mundo, dijo. Sí, sí. Frente a eso hay una notoria falta de conducción de las autoridades argentinas para conducir la guerra. Quiere decir que el heroísmo tiene que ver mucho con una cuestión más bien artesanal por parte de ustedes allí que estuvieron combatiendo, ¿no?, en más de una oportunidad, ¿o no? ¿Es así o no? Hay axiomas que se estudian en la historia militar y que se dan a través del tiempo fortaleza rodeada, fortaleza tomada, ¿no es cierto? Vuelvo a hacer hincapié que era un teatro de operaciones metamente naval. Y la forma de abastecer a las islas podía ser o por agua o por aire. Pero a partir del hundimiento del crucero general Belgrano, nuestra flota no tenía capacidad o posibilidad ninguna de enfrentar a la flota británica. Entonces eran únicamente los aviones Hércules que rompían el cerco aéreo impuesto por los ingleses. Pero para poder interpretar eso, ¿no es cierto?, volaban prácticamente al ras del agua. Perdimos un Hércules en la guerra de Malvinas que fue derribado. Y ese Hércules llevaba lo elemental, ¿no es cierto?, porque para abastecer el ejército tenía 10.000 hombres en las islas para poder abastecer en lo que se refiere a munición, combustible, los radares funcionan con combustible. En fin, es muy difícil. Yo trataba de explicarlo de la siguiente manera. Es como querer a un tanque de agua de 5.000 litros, tratar de mantenerlo lleno con una cuchara, ¿no? Es muy difícil comprender esto. Lo mismo que los helicópteros, los helicópteros son muy vulnerables a la aviación enemiga, a un avión, si no tienen el techo aéreo defensivo propio. Entonces, trasladar, por ejemplo, los elementos que necesitábamos, era muy costoso. Lo hicieron, derribaron helicópteros, en fin. Es muy complejo, es muy complejo. Jorge, ¿cómo estás Andrés hoy? ¿Qué tal Andrés? Bien, bien. Hace rato antes de entrar al aire, ¿no? Conversábamos con Silvia y con Alejandro, cómo desde hace algunos años nos quitaron de las escuelas, las máximas de San Martín, nos quitaron los espejos donde nos mirábamos, ¿no? Decíamos, Silvia decía, nos dejaron sin héroes, nos cambiaron a los héroes de la patria por la juventud idealista, supuestamente. Absolutamente. Y ahora, cuando charlábamos contigo, me acordaba que dos de las tumbas, que ahora tienen nombre y apellido, son dos soldados jujeños que estaban en nada más y nada menos que en el Regimiento de Infantería 25. Sí, señor. Y me estaba acordando de Esteves, si Esteves no es un espejo donde mirarnos. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. A ver, lo que vos me comentás, Andrés, me da el pie, porque es muy difícil transpolar. Yo doy charlas, incluso este año 2017 me pidieron que diera una charla en la Escuela Superior de Guerra del Regimiento 5, donde hay gente, yo llegué a teniente primero nomás, hay gente que llegó a generar y nomás. Porque para los jóvenes es muy difícil transpolar ese tiempo a este. A ver, yo vengo de una generación donde mi maestra de segundo o de tercer grado me puso una muy mala nota porque hice el mapa de la República Argentina, que en ese momento lo calqué de un simulco y no hice, le pido disculpas, no sé, pero era un cuadernillo donde uno podía calcar figuras, dibujos. Y me puso una muy mala nota. Y yo llegué muy triste a mi casa. Y le digo a mi mamá, mirá mamá, me saqué una mala nota porque no hice el laicil a Madrid. Y no, me retó. Mi mamá tenía el sexto grado, era modista. Y sin embargo me dijo las mismas palabras que la maestra. Pero Jorge, ¿cómo no sabes que las Malvinas son argentinas y que fueron usurpadas en el año 1833 por los ingleses? Algún día van a volver a ser nuestras. Entonces, no comprender esto es no entender lo que diría el hombre que aterrizó en las Islas Malvinas o que llegó a las Islas Malvinas en abril del 82, ¿no es cierto? Nosotros creíamos que estábamos cumpliendo el sueño de nuestros padres y de nuestros maestros, ¿no es cierto? Esto es muy difícil. Lo que vos comentaste, Andrés, bueno, tiene que ver con todo lo que vino después. Yo he visto publicidad de distintos productos, que no vale la pena nombrar, o he visto propaganda o institucionales del Estado argentino, de los distintos gobiernos, donde hay un mapa de la República Argentina sin las Islas Malvinas o sin la Antártida. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó todo esto, todo lo que estamos tratando de desentrañar. Ahora, Jorge, a mí lo que me impacta es que en estos años, yo no sabía, pero se han hecho encuentros de excombatientes británicos con argentinos. De hecho, esta tarea que logra su cometido ayer concretamente, también se logra gracias al apoyo de militares británicos. De hecho, mirá por dónde van, dónde se unen los lazos y cómo se logran estos objetivos y por dónde iba la política en estos años, ¿no? Mirá, Silvia, después de la guerra, cada uno mantuvo contactos con profesionales de la de Inés y nunca hubo absolutamente ningún tipo de resquemor, ni de un lado ni del otro. Claro. Es inmenso eso. Hay cantidad de ejemplos. Yo tengo dos compañeros, uno, el entonces subteniente Juárez, que aparece ahora en una foto, fue herido en combate, y el subteniente Nasser, que fue herido en combate, y fue tomado prisionero al momento de estar herido, ¿no es cierto?, sangrando con herida. Y en inglés lo trató como un prisionero de guerra, hasta incluso le convidó, la guerra terminó para vos, le convidó un cigarrillo, etc. Hubo excepciones, sí, hubo excepciones. Bueno, como en toda regla hay excepciones, ¿no es cierto?, pero son los velos, ¿no es cierto? Hay casos excepcionales. Y a través del tiempo, bueno, el hombre que divisa el submarino nuclear al crucero general era, ¿no?, estuvo aquí en Argentina, estuvo reunido con sobrevivientes del crucero, y cantidad, los comandos que estuvieron, por ejemplo, en el combate de estos malos haus, con las fracciones del otro lado, en fin, hay cantidad de contactos y más. El problema está en los políticos, no en los soldados. La política. Ayer desde Darwin llegó, yo sentí un mensaje muy fuerte, ¿no?, que todos los familiares que fueron y se pararon frente a las tumbas de sus hijos, de sus maridos, nadie habló de traer los restos al continente, porque todos entendían que están en tierra argentina, ¿no? Y eso creo que es un mensaje elocuente. Hay alguna excepción, hay alguna excepción, ¿qué es una excepción? Ahora, yo voy a hablar con total franquiza. A mí la Presidente de la Comisión de Familiares, el día viernes pasado, me pidió, Jorge, por favor, a todos aquellos vayan a recibirnos. Nosotros queremos seguir viajando a Malvinas, los familiares quieren poder viajar en estos vuelos humanitarios al cementerio. Yo te voy a pedir que transmitan que no haya nada que hiera a Inglaterra, que hiera, que sea ofensivo y demás. O sea, ¿qué dicen, no es cierto? Me agarré un mensaje y lo empecé a viralizar. Ahora bien, yo tengo una teoría. Mi teoría es, disculpenme, es un tema muy difícil, ¿no? Pero Gran Bretaña es una potencia que tiene muchos años, tiene experiencia en guerras, tiene experiencia en estos temas. Si yo le preguntaría, disculpenme la crudeza, ¿no?, a ustedes, ¿dónde están los restos de los abuelos de ustedes o de los abuelos de sus abuelos, etcétera, etcétera? En algún momento se van a perder y no van a saber dónde están. Bueno, mi teoría es que con el paso del tiempo va a aparecer el bisnieto, el sobrino-nieto, etcétera, etcétera, y acá le van a decir, acá tenemos a tu tío abuelo, ¿te gustaría que lo traigamos a tu pueblo, en Corrientes, en el Chaco o donde sea? Nosotros nos hacemos cargo de todo y encima vamos a tener con la familia del héroe un reconocimiento, etcétera. Ese es mi temor. Salgo con total honestidad. Entonces yo le decía a muchos compañeros, veteranos, esta guerra se gana con amor, se gana con docencia. Hay que tratar de explicar esto, que nosotros somos temporales, que estos hombres que murieron por nuestra soberanía, por nuestras islas, por nuestra bandera, estando ahí son un jalón para siempre y es un dolor muy grande, que tienen dolor en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hace 48 horas salió una nota en el diario Calarín de Natalia diciendo que el gobierno isleño ve con agrado a aquel familiar que quiera disponer de los restos para lanzarlo a la Argentina. Entonces, bueno, lo que hay que tratar de transmitir es que los restos están en la Argentina. Claro. Jorge, gracias por su tiempo, ha sido muy interesante, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Les mando un abrazo y gracias por recordar, Marilena. No hay que olvidarse y hay que hacer docencia. Abrazo grande, fraterno a los tres. Muchas gracias. Un gusto para mí. Gracias, Jorge. Gracias. Muy atento, muy atento. Bueno, ahí está, un ex... Un veterano de guerra. Un veterano de guerra. Veterano de Malvinas. Siente Malvinas, ¿eh? Se nota, se nota. La siente, ¿no? Se nota, se nota, trasciende. Y trasciende el respeto que tiene por todos y cada uno de los hombres que pelearon en esa guerra. Bueno, es muy fuerte escucharlos. Aparte es como que están más allá de todo, ¿viste? Es como que están más allá. Vivieron una guerra, Ale. O sea... ¿Veinticuántos años? Veinticuatro, veinticuatro. Cumplió veinticinco allá, dijo. Vivieron una guerra. O sea, el extremo del extremo. Entonces, todo lo demás que pueda pasar, imagínate. Están más allá. Y además en condiciones claramente desiguales. Totalmente. Totalmente. Por eso digo que esto exalta la figura del heroísmo de estos soldados argentinos. ¿No es cierto? Sin lugar a dudas. Bueno, muy interesante, chicos. Felicitamos la producción. Andrés. Andrés está ahí. Y tenemos más, ¿no? Sí, la semana que viene se festiva. Muy interesante, en un día muy particular. Además, ¿sabes qué, Ale? Esto, viste, que necesitamos conocer historias para que nuestros jóvenes, y sobre todo los chicos y demás, se miren y pensar que se pueden. La semana pasada nosotros hacíamos una nota con Agustina Jorge. Está hablando a las distancias y las profesiones, pero son seres humanos con valores. Y jóvenes y gente que, bueno, deja una enseñanza, deja un mensaje, deja un valor, deja un espejo, ¿no? Esas son las figuras que nosotros, me parece, también, humildemente como medio, tenemos que rescatar y poner en la vidriera. Claro. No es cierto, como estos veteranos de Malvinas también, porque hay que contextualizar en el momento ese, ¿no? Muy jovencitos, y tanto hicieron, hasta dejar la vida con convicción. Porque decía él, volvíamos porque nuestros padres y maestros nos decían que las Malvinas eran argentinas, estábamos recuperando algo que era nuestro, y así fueron. Entonces, tenemos donde mirarnos. Hay que ponerlos en la vidriera, me parece, ¿no? Hoy están en la vidriera otras imágenes que tienen que ver con los panelistas que pasan horas en televisión y no te dejan absolutamente nada, ¿no? Porque esencialmente no tienen formación de ninguna naturaleza. Así es. Y estos chicos, perdón, estos hombres de 24, 23, 18 años, no pedían planes. Y promociones automáticas. Bueno, Jorge Taranto, debo decir que era un oyente, ha sido, chicos, en mis años en Córdoba, escuchando Radio 10, su programa, con el mismo sentimiento hacía el programa. En esta nota, cada uno de sus programas era así. A mí lo que me sorprende, Ale, ¿cómo habrá sido esos años donde todo estaba en contra? Porque, bueno, como decía, ya pasamos, me parece, dice él, ese momento, y estamos en la época de Malvinización, en el buen sentido, ¿no? Esto, en la época de la otra, en la oscura. ¿Cómo habrá sido para él, no? Ponerse en un micrófono, empezar a hablar, solito, mi alma, quizás con algunos testimonios, y del otro lado vos no sabías qué había, qué valor, ves, es gente con valor. Claro, pero un detalle, ¿no? Mientras la radio fue de edad. Bueno, bueno, la política. Cuando la radio la compra el kirchnerismo, se fue Taranto, Malvinas, se fue todo. Bueno, la política, como él decía. Bien, seguimos. Quisiera contarte mi historia.